Ay, desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, por espejismo lo que viví, como loco te seguí No te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe, sin su presencia no sé qué hacer Ay, desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, por espejismo lo que viví, como loco te seguí No te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe, sin su presencia no sé qué hacer Ay, ven, ay, ven Ven, que no me mortifiques, amame a tiempo completo Deja tus sueños y tus besos, pintándose mi cuerpo Ven, regálame la luz de tu risa Ven, regálame tu solito suerte, ya tengo tu amor encendido y nunca te aparta de mi mente El Dios Chávez Mi amigo El Amorillo El Brindadera Ven, que no me mortifiques, amame a tiempo completo Yo he sueñado con tus besos, mi reina, pintándose mi cuerpo Ven, regálame la luz de tu risa Ven Regálame tu solito suerte, ya tengo tu amor encendido y nunca te aparta de mi mente Que no me mortifiquen Amame a tiempo completo Deja tus sueños y tus besos, mi reina Pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa Regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido Y nunca te aparta de mi mente Yere, yere, yere Yere, yere, yere ¡Alto! ¡Oh, hey! ¡Añadito! ¡Acorrión cepillado! ¡Número uno! ¡Oh, joy, joy, joy! ¡Oh, joy, joy! ¡Oh, joy, joy, joy! ¡Oy, ay, ay! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, ay, ay! Sumiendo Subiendo 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 Matías Si le gusta Maciel, el acordeón que nos vaya Amarillo En primera clase Como dicen esas palmas de mi gente de Santiago Que está gozando aquí en Lobera esta noche